Ocho réplicas importantes se registró la Red Sismológica Nacional tras el movimiento principal que se registró este domingo en Corredores. Ocho sismos que se dieron en menos de dos horas. El sismo principal se dio a la 1 y 24 de la tarde con intensidad de 6 grados. La réplica 1 a la 1 y 30 de la tarde con 3.9 grados de intensidad. La réplica 2 se dio 9 minutos después a la 1.39 con 3.3 grados. La réplica 3 a las 2.12 de la tarde, 3.8 grados. La réplica 4 a las 2.18 de la tarde del domingo, 3.7 grados. La réplica 5 se sintió a las 2.40, 2.6 grados. La réplica 6 a las 2.44 con 3 grados. Y la réplica 7 a las 2.56 de la tarde. Y la réplica 8 a las 3.07 de la tarde, ambas de 3.3 grados. Según los expertos, el sismo de Corredores no tuvo ninguna relación con el de las 7 de la noche en Parrita. El temblor de la 1 y 24 de la tarde en la zona sur tuvo un origen de fallamiento en la corteza de la Placa Caribe según la Red Sismológica Nacional.